La amarga sensación de miedo, que nos paraliza y nos hace callar, que nos detiene, antes de llegar a donde queremos. El freno cobarde entre mis pies y ese silencio. Cierro los ojos y me oculto en el movimiento. Giraba en círculos cuando caía al suelo y me miró. Tiré de la cuerda y me sostuve, espesamente sin balanceo e inerte con solo un último y pequeño soplo de aire. Cuando fui montaña y soporté huracanes. Cuando me di cuenta, el miedo respiraba. El problema no está en sentirlo, sino en tenerlo, cuando no hay un motivo real. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Frozen to your bones, I am 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!